Ya tenemos en la línea a la licenciada Cristina Ismene Gaitán Hernández, ella es diputada del PRD por el Distrito Federal, secretaria de la Comisión de Cultura, Cinematografía, Comisión de la Defensa Nacional y la Comisión de los Derechos Humanos, integrante de la Comisión de los Derechos Humanos. El tema es la terminación de esta relación del Estado mexicano con el GEI, que el día de ayer anunció sus conclusiones, donde sin lugar a dudas, deja muy mal parado al Estado mexicano. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a platicar con la diputada. Diputada Cristina Gaitán Hernández, te agradezco mucho el que nos tome la llamada. A ti Eduardo, muchísimas gracias por la invitación y con gusto de informarles y darles las discusiones del grupo parlamentario del PRD. Hoy en el periódico El Punto Crítico, en la portada, se la dedica a lo que sucedió en Ayotzinapa y sobre todo al grupo GEI, que basa su informe en cuanto a prácticamente un año de trabajo en el cual se desvirtuó completamente lo que había hecho el Estado mexicano e inclusive deja mal parado al Estado mexicano. ¿Qué opinión te merece estas conclusiones que se presentaron el día de ayer y el contexto que tú percibes de toda esta situación? Mira, yo te diría que el primer elemento en este contexto que tú dices que es importantísimo leerlo es la falta o la inasistencia del Estado mexicano a la recepción del informe. No hubo ningún funcionario del gobierno federal que asistiera a esta presentación de informe. Y si se les convocó, senadora, tú sabes si se les convocó, porque luego resulta que no se les convoca, ¿no? Sí, vayan a decir que no fue un invitado, que ha sido desde hace dos semanas públicas que se han entregado este informe. Además, independientemente de las diferencias que pudieran haber tenido con el grupo de expertos que sabemos que son desde hace varios meses, pues el Estado mexicano firmó un convenio con ellos, la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores, la PGR, junto con los padres de los 43 desaparecidos y las víctimas de estos acontecimientos. Entonces, ellos tenían esta invitación abierta y además, pues el Estado mexicano es corresponsable de eso. Entonces, un primer mensaje es eso, no estuvieron, no están. Y yo te diría que la parte que yo conozco como diputada, pues es que tampoco han estado y no se han manifestado en el apoyo a la información que el grupo de expertos les solicitó. Yo te pongo un ejemplo de todas las recomendaciones que les dio en el primer informe que se entregó el 6 de septiembre del año pasado, faltaba cerca del 43% hace una semana de que ellos brindaban la información que el grupo necesitaba para terminar su trabajo. Entonces, sin duda esta ausencia es una ausencia que refleja la ausencia de apoyo que ha tenido, la falta de apoyo que ha habido por parte del gobierno mexicano al grupo. En cuanto a eso, es un elemento muy importante y algunas de las informaciones que nos da el grupo en este segundo informe, en donde se nos habla de casos de tortura hacia los detenidos, de obtención de declaraciones con tortura. El caso más grave que a mí me parece, el que cuando se iba a hacer una diligencia, cuando se recogerían los restos, estos que en el río de San Juan, que encontraron en la bolsa y que tienen las cenizas y los restos óseos, cuando hacen esta diligencia, que es el 29 de octubre, haya pruebas documentadas en donde un día antes hubo elementos del gobierno mexicano, incluso el mismo testigo que iban a presentar el día siguiente, en el río, haciendo que, que nos digan qué era lo que estaban haciendo un día antes, qué necesitaban saber, qué necesitaban hacer previamente. Sí, inclusive hay un video, ¿no?, del día 27 o 28, donde se ve al funcionario público con ese testigo recorriendo la zona. Recorriendo la escena, recogiendo muestras, manipulando o interviniendo la zona de ese crimen, y insistimos que esto, ninguno de estas acciones que se llevaron a cabo ese día, obran en registro de la PGR. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? El gobierno mexicano va a tener que dar una explicación clara y confundente de qué pasó un día antes de que se hiciera la diligencia. O sea, en las actuaciones ministeriales no consignan que estuvieron previamente en el lugar, ya sea realizando diligencias de confirmación de que efectivamente ahí estuvieran los restos para después avisar a todo el aparato ministerial para que acudieran, ¿no? Pero no obran entonces en el expediente esas actuaciones. Lo que ayer se informó es que no obran en el expediente. Y además, yo te recuerdo que el grupo de Antropología Forense Argentina, cuando se ve el tema de COCULA, ellos acuden. Una de las partes importantes, que además es derecho de las víctimas, es tener expertos internacionales que apoyen los peritajes, precisamente por esa desconfiensa que existen en las instituciones. Entonces, en estas diligencias tenían que haber estado los expertos internacionales del equipo de Antropología Forense, que fueron los que precisamente recogieron las muestras, enviaron a ISU, toda esa parte, este proceso que ha habido de los peritajes. Que es, a mí lo que me queda claro, es que mientras el gobierno federal siga justificando su versión histórica, lo único que tenemos es cómo ajustan todos y cada uno de los elementos que van saliendo a darse la razón a ellos mismos, sin la capacidad de investigar lo que realmente pasó. Diputada Cristina Ismey Gaitán Hernández, tú eres integrante de la Comisión Especial que da seguimiento al caso Ayotzinapa. Así es. Esto que sucedió con la autoridad que fue días previos a checar la zona, ¿no deja un tufo de falta de confianza que genera en la sociedad? Claro, siendo nuestras cuestiones técnicas, cualquier prueba que haya sido manipulada previamente queda en total duda su legitimidad. Y en un caso tan delicado y tan cuidado como tiene que ser este caso, que nos duele a todos los mexicanos, que tiene todos los reflectores, que además desafortunadamente es una muestra de la generalización de pocas desaparecidas en este país, pues sin lugar a todos el gobierno mexicano va a tener que tener una muy buena explicación y si acaso no la tuviera, tendrá que tomar medidas en serio y clares contra quienes han venido engañando a los mexicanos con versiones preconstruidas. Lo que queda muy claro es que no hay nada claro. Estamos a casi dos años, que tenemos un número importante de detenidos que ya no sabemos si fueron auténticas o fueron obtenidas bajo torta. O fabricadas, ¿no?, para encontrar un culpable. Como en el caso también del conductor del quinto camión, que no coincide la descripción que se hace del conductor con la persona que se presentó como conductor. No, es decir, a casi dos años de los acontecimientos estamos en el mismo punto, con recursos destinados, con líneas de investigación seguidas, con una serie de procesos que ya no tenemos la confianza de estar más confiables en qué momento se ha empezado en la práctica. Ahora, esto se ha ido desvirtuando a través del tiempo de ser un enfrentamiento entre el crimen organizado con este grupo que aparentemente se dedicaba a la comercialización y venta de estupefacientes que después resultaron ser estudiantes de este centro de allá de Guerrero y posteriormente la intervención de las autoridades municipales después de los estatales, federales, acabando con el ejército. Entre los tres años, lo único que queda claro es que es un acto del crimen organizado. ¿Cuál sería la responsabilidad del Estado mexicano en todo este asunto? Hay varias responsabilidades en diferentes niveles. Hay que tener claro que hubo un... Hay autores intelectuales de los hechos que obtenían el conocimiento previo de todo lo que sucedía en la zona, que era lo que se movilizaba, que dependencias policíacas estaban involucradas, con quién. Ha quedado claro que los estudiantes no iban a boicotear ningún acto de campaña de ninguna primera dama municipal, que no formaban parte del crimen organizado. Y luego la segunda parte que tiene que ver con los hechos en concreto y los autores materiales, que ya dijimos aquí, quién conducía determinado camión, quién llevó a los estudiantes, ya queda claro, no hay evidencia científica probable en donde dijera que es realidad el tema del basurero de Cocula y posteriormente los restos en el Río San Juan. Y después de ello, una parte fundamental en la que el Estado mexicano tiene que poner la atención es todos y cada uno de los funcionarios que manipularon, destruyeron, desvirtuaron o escondieron pruebas y que han hecho que esto cada vez sea, en vez de darle claridad, se van poniendo como capas encima de paja para que no sea posible verlo. Eso nosotros tenemos que avanzar muy bien como comisión, lo tenemos perfectamente claro y sin lugar a dudas, algo que no se nos debe olvidar y tenemos que anteponer son las víctimas, el tratamiento a las víctimas y cómo también el Estado mexicano desafortunadamente no ha podido responder con dignidad, con prontitud, con respeto a las víctimas y las mantienen en un proceso de revictimización permanente ante cualquier trámite o ante cualquier derecho que quieran ejercer. Diputada, desafortunadamente piensa uno que pudiera suceder en este caso lo mismo que pasó en el caso Colosio o vámonos más lejos, en el de Álvaro Obregón, donde con trece balazos y cada bala con un calibre diferente se lo imputaron a dos asesinos confesos, que tuvieran que haber disparado trece armas diferentes al mismo tiempo. ¿Sientes que llegaremos a una verdad verdadera, a la verusimilitud que debe tener la información a través del tiempo o esto se va a seguir empantanando? Tenemos que llegarnos, yo diría que muchas veces me preguntan, ¿le creemos o no a la PGR? En esta, cuando uno es funcionario público, cuando uno es servidor público, cuando uno es gobierno, creer es un acto de fe, tenemos que ir al tema de las verdades y eso se construye la mayor de las veces con elementos científicos, que es lo que nosotros hemos exigido y en el caso del grupo de expertos ha solicitado una serie de veritajes, de observaciones, de acompañamientos científicos, que no es un asunto de creer o no en una versión, que como tú sabes, toda esta versión del basurero, el cocule y demás está sustentado en una declaración, en tres declaraciones, que no se ha podido comprobar científicamente con todos los estudios que se han hecho que se haya podido dar. Entonces, tenemos que avanzar en esa parte, en tomar en cuenta las investigaciones del grupo de expertos que ha hecho, las que están pendientes y las que ahora se hicieron y avanzar en ese acumulado, porque sin lugar a duda, que nosotros podamos agotar todas y cada una de las líneas, que los testigos puedan tener esa confianza de que no van a ser perseguidos, por decir la verdad, es algo que el Estado mexicano tiene que garantizar. Y nosotros como diputados estaremos haciendo de nuestros espacios, también nosotros como diputados hemos solicitado muchas informaciones, reuniones, particularmente esta de la última entrevista con el Cristo y no que nos han dado. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Que a través de medios como estudio se nos permite informar, informarle a la gente qué es lo que está sucediendo, porque hay una manipulación y una administración de la verdad y de la información a conveniencia desafortunadamente triste en el caso. Los cadáveres de los jóvenes de estos 43 estudiantes obviamente no pueden dar carpetazo. ¿Se va a seguir manteniendo como desaparecidos y la investigación seguirá en esa línea? Sí, son desaparecidos, nosotros no tenemos ninguna evidencia de lo que haya sucedido. Hay versiones de dicho, como insisto, en qué fue lo que les sucedió, pero no tenemos ningún elemento contundente, no hay ninguna muestra de miles de pruebas que se recogieron en el vacunado de Cocula, no hay un solo elemento de material óseo que sea coincidente con ninguna de las muestras de los familiares y víctimas de estos acontecimientos. Entonces, no tienes, dicen, pudo haber fuego, pero tú no sabes cuándo fue el fuego, en qué momento fue. Que lo que pretenden ahí, diputada, es acreditar de que están muertos y legalmente no han podido acreditar el que estén muertos, por lo tanto hay que seguirlos buscando, ¿no? Ahora el estatus es desaparecido, que así seguirá. No hay ningún elemento para decir que los chicos estén muertos, como decía la PGR, calcinados y por tanto muertos, entonces no, no tenemos ningún elemento de desaparecidos y por ello deben seguir también todos los protocolos de búsqueda que internacionalmente se manejan para seguir buscando. Tú, como integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del caso Ayotzinapa, ¿sientes que este informe que han entregado el Grupo Interdisciplinario Internacional, ¿es completo o es congruente? Porque se hablaba de muchas incongruencias. Es congruente científicamente, no es coincidente con la verdad de la PGR, eso me parece que puede haber sido el elemento fundamental para que el gobierno mexicano no quiera que se quedaran, porque cuando tú estás científicamente y apegado a todos los cánones internacionales, pues sin lugar a dudas una historia construida y no, que no tiene ningún sustento, se viene abajo. Y fue lo que el gobierno mexicano sucedió. ¿Es congruente este informe con lo que ha venido haciendo el grupo? Sí. Le faltaron mucha información que proporcionara el gobierno mexicano para que fuéramos más contundente también. Es como en la aritmética, ¿no? Dos más dos dan siempre cuatro y no hay de otra. Y aquí nos han querido hacer plantear que el dos más dos no contiene el cero y entonces no hay cuentas, ¿no? Sí, y cuando los otros dos los tiene el gobierno federal y no los aporta para la suma, es difícil que tengamos el resultado que queremos. O que se debiera dar, ¿no? La verdad verdadera, dicen algunos. Diputada, te agradezco muchísimo, Cristina Ismen Gaitán Hernández, integrante de la Comisión Especial de Seguimiento del Caso Ayotzinapa, e integrante de la Comisión de Derechos Humanos, el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada, explicarnos un poco el contexto y sobre todo tus comentarios. Muchísimas gracias a ti, Eduardo, por la invitación, por estar atento y con todo gusto, es una obligación de ver y lo hago con toda convicción, informar al auditorio de estos hechos que se van dando y mantenerlos informados para encontrar esa verdad y justicia. Bien, muchísimas gracias y nada más me resta invitarte a esta mesa de trabajo para que nos acompañes y revisar tu agenda, la agenda que tienes en la Cámara de Diputados. Con muchísimo gusto, ahí tenemos muchos temas de derechos humanos, justicia, cultura, y con gusto compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias.